Este restaurante en Bangkok ha estado sirviendo la misma sopa durante más de 45 años y no me refiero a la misma receta, es exactamente la misma sopa desde que empezaron. Este tipo de sopa se conoce como la sopa perpetua y se ha mantenido a través de 3 generaciones de la misma familia durante todos los días. El restaurante sirve cientos de platos cada día usando este caldo compuesto por diferentes ingredientes como 70 kilos de ternera, verduras frescas y especies aromáticas. Al final del día, la sopa que sobra se pone en una olla aparte a fuego lento durante toda la noche y por la mañana vuelve a agregarse agua y nuevos ingredientes a la sopa. Y así ya está lista para otro día de servicio. La sopa nunca ha dejado de hervir para que no se puedan formar bacterias. Esto, según dicen, hace que los sabores se vuelvan increíblemente profundos y complejos. Y este proceso de ebullición que no para es clave para mantener el sabor que hace única a esta sopa. Esto ha hecho que se vayan formando varias capas de sabores que se han ido desarrollando durante todas estas décadas. Y gracias a esto, el restaurante ha sido premiado con placas Michelin y muchos otros premios. Por lo que amantes de la comida de todo el mundo viajan exclusivamente a Bangkok solo para visitar el restaurante. Pero la pregunta es, ¿tú probarías esta sopa? ¡Suscríbete al canal!